Nuevamente en el día de hoy estuvimos recorriendo las separadas de los colectivos acá en la ciudad de Posadas y pudimos notar de que todavía la empresa Don Casimiro no ha colocado el alcohol en gel como lo establece el protocolo. Si el protocolo establece que los colectivos deben tener alcohol en gel, deben dar alcohol en gel a los usuarios, a los pasajeros que van subiendo y actualmente esta empresa no está cumpliendo con este protocolo. Nosotros estuvimos recorriendo los colectivos desde adentro, estuvimos viendo cómo se manejan, también estuvimos recorriendo la terminal de transferencia de 40 y llegamos también a la de la UNAM y vimos primero que no están cumpliendo con el alcohol en gel en ninguno de los lugares, ni adentro de los colectivos, ni en el ingreso o egreso de las terminales, tampoco están cumpliendo con el distanciamiento social, las terminales de transferencias están con gentes aglomeradas en horario pico, esto obviamente que te hace pensar o saca la luz de que no hay la suficiente frecuencia de colectivos para que no se genere este aglomeramiento dentro de las terminales y ni hablar dentro de los colectivos que hoy están habilitados para que viajen pasajeros parados, pero siempre y cuando se mantenga el distanciamiento, esto al parecer tampoco se está cumpliendo porque la gente sube hasta que no haya más nadie en la parada y así viaja el colectivo hasta su próximo destino.